En este caso el pueblo de Villavásquez, que está reclamando que se agilice o se priorice, se declare este hospital como obra prioritaria y se inicie lo más rápido posible. Este hospital fue demolido, tenemos dos años sin hospital, más de dos años ya demolido por las pasadas autoridades y no se construyó.